Hay otro famoso en problemas, como habíamos dicho al principio, y se trata de quién, a ver. Vamos a hablar un poquito. Alcoholemia, 1.5 de alcohol en sangre. Es un montón. Vieron que estamos en una semana particular, el Día del Amigo. Algunos deciden festejarlo unos días antes para evitar este tema de la aglomeración, en los bares, los restaurantes. Esto fue en la zona de Núñez, el miércoles a la noche, madrugada del jueves. Estamos hablando, lo decimos ya, de Rolando Barbano. No, 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 no. ¡Ah, no! Está descontrolado. Siempre está descontrolado. Los miércoles son unos días complicados, ¿no? O sea, el miércoles es como para cortar la semana. Perdón, perdón. Pero la persona que ayer me acusó de tener talleres clandestinos prácticamente, el primer moralista, periodista, un clomo de junco también, entre otras cosas, con la remerita. O sea, el tipo estaba copeteado. Yo no puedo creer, copeteado. Pero qué gracioso que tiene los miércoles libres. ¿Cómo es otro miércoles? Debe ser el día libre. Los miércoles se copetea barbalo. Se ve que va de after porque cuando yo conté que se fue con una chica, fue un miércoles. Debe ser el día que él tiene libre. No, el miércoles es más barato. Hacen dos por una. ¿Vos decís que fue las promos? No. El día anterior al fin de semana, el jueves, ¿no? Que se salía mucho. Sí. Pero va cambiando, depende de la época. Claro. El jueves, el miércoles. ¿Jueves de solas y solos? Perdón. Yo salgo y un miércoles no me lo podés, no. Pero vos tenés 21 años. Vos salís un miércoles. Claro, ni cerca. A menos que el jueves no va a la radio, no sé. Pero igual, chicos, hay un detalle, no menor, que si vos querés salir y querés tomar, salí y tomá. Tienes que seas responsable y no manejes. Claro. No, le voy a dar detalles. Tomate un taxi. Sí. Le voy a dar detalles. Le voy a dar detalles. A ver, Julio, hablábamos un poquito antes de arrancar. Estamos hablando de que le dio 1,5. Eso es. Eso es. Es un número importante. Viste que en el negra que hablábamos, son por lo menos más de 5 copas de vino. Sí, sí, sí. Y ya con 0,15 tenés una disminución de los reflejos totales. Claro. Es tremendo. O sea, lo importante es que a él, o sea, lo detienen en el control. Mucha irresponsabilidad. En todo momento estuvo a disposición. Obviamente tuvo que dejar su auto retenido. ¿En dónde fue? ¿La provincia o en Capital? Esto fue en Núñez, en Capital. ¿Iba solo? Iba solo en el auto, pero venía de juntarse con amigos por el día del amigo. Perdón, pregunto porque ustedes saben que en la provincia es tolerancia cero. Tenemos los detalles. No sé si quieren ahora que aclaremos un poquito cómo es el panorama a nivel seguridad. Que si das más de 0,50 en vehículo, a diferencia de motos, 0,50, ya estás por arriba del nivel, te retienen el auto, como sucedió en ese caso, y te retiran la licencia de conducir. Ahí en más, ¿cómo sigue? Porque acá, digamos, la confusión es, vos dejás el auto y al otro día lo podés ir a retirar o no. Es un gris, ¿no? Lo que te permiten es ir vos a retirar tu auto o en todo caso un familiar o amigo que tenga la cédula correspondiente, pero te dan un papel que es solamente para que vos lo lleves a guardar al garage. A partir de ahí, ya no podés manejar más. Por supuesto, tenés que perder algunos puntos en el caso de Capital. Son 10 puntos. La multa puede ir desde los 48 mil a los casi 500 mil pesos. Ah, carísimas. Y además podés hacer un curso para que en vez de que sean 60 días, se reducen el alcohol. Es obligatorio el curso. Es obligatorio el curso y reducís la pena en ese caso, que seguramente él va a estar a disposición. Sí, esto obviamente aclaremos lo que en Capital Federal, ¿eh? En provincia es diferente. En provincia es diferente. Es tolerancia cero. Es tolerancia cero, no puede tener nada. Exactamente. ¿Pero de qué depende el valor de la multa? ¿De la cantidad de alcohol en sangre? ¿De la cantidad de alcohol en sangre? Depende de, va entre las 100 unidades fijas y las 1.000 unidades fijas. Ok. Así que de eso va. Sí, también depende un poco. Igual es lo que vos decías, yo estoy con vos, hay que tener conciencia, todos podemos tomar, tener una noche con amigos, pero 1,5. Claro, no tenés que manejar, obviamente. Cuando vos vas a tomar, tenés que saber que volvés en un vehículo que lo maneje otro. Conductor responsable. Lo hacemos todos. Pedite un auto de aplicación. Yo no manejo. Y dale. Tampoco es tan caro por una noche que lo haga. El que maneja no toma. Pero aparte, perdón, un detalle importante que marcaba Marce, y tiene que ver con esto, uno dice, bueno, a ver, ¿a qué se dedica? Hace periodismo. Sí. En TN hace el programa con Canaletti que es sobre policiales. Y cuántas veces se sube el tema. Claro, que dice, no, bueno, chocó, mató, tenía ni cuánto de alcohol en sangre. Por eso, no, hay que tener mucho cuidado. Bueno, sin ir más lejos, por unos años, el vigilador que muere en Panamericana, la persona que lo mata tenía 1,48 de alcohol en sangre. O sea, menos que lo que tenía a Barbano. Es muchísimo. Bueno, fuimos a buscarlo. A Barbano y esto es lo que nos explicó de esta situación. ¿Qué pasó? ¿Habló? Sí, obvio. Llegó un documento de alcohol en sangre, estás conduciendo y demás. Además, venimos para tener tu descargo y aclarar para que no haya ninguna confusión y demás. Y bueno, es tu descargo, te consultamos. Sí, salí con un amigo, brindamos por el día del amigo, no me di cuenta, fui imprudente, estaba muy cerca de mi casa. Conducí, me paró un control de alcoholemia, me presté el control, me dio positivo, me secuestraba del auto. Ya estoy en vías de responder legalmente a esto, que es lo que corresponde, que es hacerme cargo, porque me equivoqué, porque cometí un error. Nunca lo había hecho en mi vida, nunca me había pasado. No fui consciente de que lo que había tomado para brindar me podía dar una alcoholemia positiva. Y hice algo que está mal, que es manejar después de haber tomado alcohol. Y ahora tengo que resolverlo con faltas, digamos. Estoy muy arrepentido, obviamente. No me va a volver a pasar, pero bueno, me equivoqué. No puedo decirles nada más que me equivoqué. Y cuando uno comete un error, lo mejor es decirlo. Yo creo que no hay que tomar antes de conducir. También, la verdad, subestimé lo que había tomado. No pensé que podía llegar a dar un positivo de alcoholemia. Dí el positivo de alcoholemia. Y bueno, ahora estoy pagando las consecuencias, que es la multa, la carreo y todo lo que conlleva. No sé por qué se enteró todo el mundo, porque no debería, en realidad, difundir quién hace los controles, quién da positivo y quién no. Pero más cuando yo me presté el control, no hice ningún cándalo, o sea, frené el auto, hablé con la gente, me puse a disposición, leí los documentos, firmé todas las actas, me fui caminando a mi casa, porque estaba a metro de mi casa. De noche, ¿no? De noche. De noche, sí, sí, fue de noche. Yo soy consciente de esto, o sea, no soy una persona que no conoce lo que dice la ley y que no sabe lo que está bien y lo que está mal. Por eso te digo, paré, frené, me puse a disposición, entregué todo, buena noche, me fui. No sé por qué se enteró todo el mundo. Es gracioso, hermano. Te hiciste hiper conocido. Ya era un hombre conocido. ¿Quién no se da cuenta que después de la relación que tuvo con María? Con María, claro. ¿Quién no va a estar mirándolo? Pobrecito, a ver, ¿qué podemos decir de esto? No, 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 yo digo, me parece que... ¿Fue un error o fue otra cosa? No, puedo entender que no, qué sé yo, que haya tomado de más. Me parece que uno se da cuenta cuando se va entonando. Claro, supongo que sí. Yo nunca tomé alcohol, pero supongo que sí que te das cuenta, ¿no? Yo tomo, pero en general cuando voy a una reunión, trato de que sea otra persona la que maneja. ¿Te organizas de mano? Claro. La vez pasada cuando fuimos al cumpleaños de Janina. Totalmente. No, fuimos todas en mi auto y yo fui la que no tomé. Lo manejaste. Claro, claro. Entonces digo, después rotas en otra ocasión y todas toman y el que maneja no. Y entonces, bueno, ¿no? Es una más responsabilidad de conciencia. 1,5, chicos, te habla de un consumo excedido. Exactamente. O sea, no es que, bueno, tomaste una copa y dijiste, bueno, que igual está mal, digo, si el límite es ese, pero igual, digo, 1,5. ¿Qué es una botella y media de vino? No sé cuánto es. No, es una copa. ¿Qué es una botella? No, el 0,50. Ah, el 0,50. No, no, por eso. Es eso, una copa, 0,50, ya tenés que estar tranquilo y bajar un poquito. Igual, ¿cuántas veces se habrá subido al auto? ¿Cuántos miércoles se habrá subido al auto después de consumir mucho alcohol? Él dijo que fue la primera vez, pero bueno. Es incomprobable. Incomprobable. Que fue un error. Dice que es la primera multa que tiene, chicas. Sí, la primera. Bueno, eso puede ser. Por tomar. La primera multa, no. Cualquiera que maneje en la Ciudad de Buenos Aires. No puede. No. Y no si inauguras en los medios que alguna vez por ahí lo dejas en doble mano, que está pésimo también, pero que les pasa a todos. Sí, todos tenemos multas. Yo tenía 1,500 multas cuando fui a vender el auto, me sacaron todos los puntos. Sí, en serio. ¿Cuatro copas de vino? ¿Pero no tuviste que pagar? Sí, tuviste que pagar aparte. Claro. ¿Cuatro copas, 1,10? Ahí todas las puntas. De varios años, ¿no? Entregaste todo. Tuve que pagar y me sacaron todos los puntos. Tuve que hacer un curso que seguramente será el mismo que... Exactamente. De cuatro horas es el curso. Está muy bien. Y después tuve que dar un examen. Igual la cantidad... Yo lo que me pregunto es, porque digo, Barbano, vimos la nota, lo vimos divino, gracias a Barbano, no sé, el crimen sería no contarlo, te mandaste una cagada, jodete, amigo, sos grande, jodete, uno, dos. Entonces, lo vi en una moto, digo, él se pone en pedo en un auto, pero puede manejar una moto, eso se puede, no... Ah, claro. No sé si el registro de auto es el mismo que el de la moto. No, no es el mismo. Es distinto, es distinto. Es un tema. No sé, me llamó la atención verlo en la moto. Y cuidado con la moto porque es cero, la tolerancia en capital. Sí, entonces, la moto es súper peligrosa. Y te digo... Ahí no tiene ni una cervecita. Es que para golpes sos vos. Es tremendo, es tu cuerpo. O sea, no podría manejar la moto. No podría manejar la moto. No, nada. Y acá vemos las imágenes que él estaba esperando, o sea, de espalda, en la moto, por ende, Barbano, estaba cometiendo algo... Ay, bueno, tampoco seamos policías. No, no, lo digo porque... No, es que si lo ven, no hace falta que seamos nosotros policías. No, no. Se estaba por subir a la moto. ¿Esa moto que está ahí atrás es la moto de él? ¿De él? Pero acá venía de trabajar, acá claramente no estaba con nada de alcohol. No, bueno, no importa.